Edwin me llamó antes de entrar a la casa y la lase escuchó, estaba dormidita pero como allá viene Edwin, mira la reacción de la lase allá está entrando Edwin y mira la lase Es un tiburón que hicimos con Jamie, es por completo animatrónico Amigo, es perfecto Sacudiremos un sujeto de prueba como si fuera un tiburón real La misma forma de detenerlo es clavar los pulgares en los ojos ¿Cómo se pone cuando mira al papá? ¡Sáquale la pata! ¡Sáquale la pata a los disfotos! ¡Sáquale la pata! ¡Estás listo! ¡Estoy listo! La prueba verdadera era ver si se puede llegar a los ojos del tiburón durante un ataque ¡Más papá! ¡Más! ¡Sáquale más la pata! ¡Más! 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 Con esto no creo que haya forma de... Desde que venías por allá escuchó el ruido de la troca y se pone a esperar a la ventana ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡No aquí! ¡No el abrazo! ¡Así! ¡El abrazo! ¡Ok! ¡Así! 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 ¡Estás listo! ¡Vamos! El Capitán Cuida le da una... ¡Adiós! El Capitán Cuida le da una...